Yo, Javier, por un lado, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ellos. Si es que están recibiendo de su medicina. Si ellos están bien y ellos han dicho que eso está bien, pues oye, ¿por qué pones policía? ¿Por qué pones policía? No, aguanta. Tú dices que está bien, aguanta. Pero hombre, yo creo que alguien con mediano valor, ya que este individuo dijo una vez que a lo mejor a la gente de derechas y de extrema derecha sabía que darle palos, y creo que fue en tu programa también, o algo así en una casa, de otra casa que iba. Sí, efectivamente, estando él en una conferencia, dijo que pedía perdón por no haber partido la cara a los fachas de intereconomía, era la época en la que yo le invitaba al gato al agua. Eso es. Y decía que si iban a dejar de mariconadas iban a salir a aplicar la justicia proletaria a los fachas que encontraran poder. Eso es, pues ante estas palabras y las que tú has repetido, yo le diría que, bueno, pues un poco lo mismo que el señor Abascal le ha dicho, que deje de mandar a sus hordas de amebas y agitarlos y que vaya él, que tenga un par de huevos, hombre, que ya está bien. Es que ya está bien de aguantar todas sus falacias, todas sus mentiras, todas sus hipocresías, que este señor es el vicepresidente del gobierno, muy a nuestra desgracia, es verdad. Pero ya está bien, que ponga a la Guardia Civil de parapeto. ¿Por qué pones a la Guardia Civil de parapeto? Que no sé ni siquiera si eso debe de ser legal. A ver si Fernando un poco luego nos aclara cuando un político da una orden ilegal a alguien, ¿qué tiene que hacer la policía? Porque yo es que todavía tengo dudas sobre eso. Yo si fuera a Guardia Civil a lo mejor le diría, oiga, mire usted, ¿qué me está contando? Custodiar.